El actor mexicano Rubén Aguirre, mejor conocido por su personaje de El Profesor Jirafales en la serie El Chavo del Ocho, aseguró que su libro, que saldrá a la venta en los próximos días, revela algunos de los secretos mejor guardados de Roberto Gómez Bolaños y de Florinda Mesa. Elizabeth Curiel habló con él. Mucha polémica ha causado el libro que don Rubén escribió, titulado después de usted, Memorias de Rubén Aguirre. Son verdades, no me atrevería nunca a levantar un falso testimonio ni a decir mentiras. Si hay alguna cosa que molesta, pues fue sin querer queriendo, como diría mi amigo Chespirito. Sobre las diferencias que tuvo Kiko con el fallecido Chespirito, agárrense porque sus declaraciones son contundentes. Le critico, sí, el que haya hablado pestes de Roberto, eso sí, no tenía por qué, no tenía por qué. Porque habló rores, eso sí, no lo justifico, ¿verdad? Kiko alegaba, y puede que tenga razón, que Roberto no lo dejaba trabajar. Y la verdad es que Roberto lo que no lo dejaba, a pesar de lo cual lo hizo, era usar el personaje. El personaje era propiedad de Roberto con un dos años, y yo estuve cuando Kiko o Carlos Villagrán recibió la oferta y decidió irse, y se despidió de Roberto, de abrazo y todo, y Roberto le dijo, tienes todo el derecho a mejorar, y si esa oferta te mejora, pues vete, no más que el personaje es mío. Ah, Roberto no me deja trabajar, es un envidioso, es, ay, cómo hablaba, pero cosas... Bueno, pues siempre lo calificó de Roberto Gómez Bola de Años, te lo decía, porque él es más joven. Bueno, para empezar apodos, este, no sé, hubo muchas cosas, eso sí, lo critico, eso sí, hablar mal de la gente. La chilindrina también llegó hasta la corte con Chespirito para quitarle los derechos del personaje. Chequen lo que don Rubén Aguirre nos dice. En una declaración dije que haberle robado el nombre a Roberto era una canallada, así lo dije, con esa palabra. Al día siguiente o en esa noche me habló por teléfono, María Andorra, me dijiste canalla, dije, te robaste el personaje, yo no me lo robé, porque yo... Entonces no te metas en eso, tú no eres canalla. Si no te lo robaste, no eres canalla. Yo dije que robar el personaje era una canallada. Si tú aseguras que no lo robaste, que tú lo vestiste, lo creaste y lo... No sé qué, entonces tú no te metas, no te incluías entre los canallas. Pues ahí lo tienen. Seguramente cuando ya podamos leer este libro, correremos a perseguir las opiniones de los involucrados, porque esto pinta para ser una bomba. Pues la información desde Puerto Vallarta, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Elizabeth.